buenos días mi querido espectador y hoy nos encontramos en un nuevo vídeo del canal y nos encontramos en play.onlyms.net que es el servidor de cubo además estoy con mi hermano por vía skype y pensamos jugar un par de partidas o no Ari? ya vamos a ver cómo va con esta primera partida voy a... me metí. en qué mapa? estoy en bones. aquí te veo. mmmm te estoy observando. no me mates. preferencias de mapa ya ok vamos a hacer así así esto me recuerda a los primeros días en cubecraft a ver vamos viendo a ver ah casi era mi kill me quisieron trollear y salió trolleado ya bien ay por favor no, si ya me di cuenta no, si ya me di cuenta no manches, no tengo no tengo ¿te mataron? listo una kill a ver quién es ese que está ahí hola ¿cómo te va? a ver no te quiero atacar, no seas malo no, sale, 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 sale a ver cómo estabas a ver, vamos viendo a ver a ver a ver uy que me caigo po' comida a ver, a ver ¿quién me está disparando? me caí ahí ah, es que eres hacker esa es es el directivo 1M ah, ¿te mató también? es que es hacker ese es el problema ya, yo me fui al lobby ¿te fuiste al lobby? sí, el de el de el de skyward ya, ya 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 te fuero aquí estoy muy cerca tuyo si, el problema es que no se ahí está, ahí está vamos esperate ¿ahí para raparte o no? no sé nooo ya vamos, Ari me tiré con mi señor ¿te uniste? Roblox no no ahí está te veo eeeeh ahí está ah, sí sí te veo mira, con tu naranja no me digas que ya me están haciendo foco eeeeh si ya me están haciendo foco ya, a ver pobrecito 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 me dio pena lo mate eeeeh yo que tú no subestimo ojo, no subestimo porque pero, pero casi me mata no, me tiré estoy confiando estoy confiando mi mamá te liberé ah, no va a ser ah, no va a ser yo no fui yo no fui es que te... te dispare por favor nooo 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 lag nooo nooo vamos, dale ¿estás en el 5? no me gustan los me gustan los los mapas no te veo oh me mataron es más difícil que el cube, creo eeeeh pareció hasta por ahí nomás que yo no me hagan focus no focus no focus no focus no focus no focus oh, recién me toco pa... gilin me da risa porque me quisieron rushar y les pegue les pegue con un... les pegue con un knockback tan increíble que lo saque volando lo saque volando en arnia 1 2 saltes justito aquí que de... que de... muerto otra kill ¿quién te ha hecho? me llevo una llevo una llevo una yo dos, yo dos eeeeh es en serio que pesado que te mato? uy la velocidad me dura el colecto es en serio es en serio es en serio el pesado se ha muerto ya, miren bueno estoy casi full diamante mmm casco, 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 casco me he encontrado un casco aquí no te fuiste no te fuiste te veo perfecto no encuentro casco jajaja ¿tú lo encontraste? o ya teni ya tengo ya de diamante no me mates no te fuiste soy especial me... me tire a mi ¿es ganante? gg jajaja yo quedé segundo con... con con las kill gg quedaste segundo ¿que? yo no sé si yo también quede... no parece que yo gané yo estoy ya yo ya estoy yo lo mapa muy chiquitito jajajaja hay que seguir estaba feliz con hacerme una kill pero bueno ya ya te mataron? ok tirate la underpinel, tira nomas, tira ok, ratear rebatas jajaja no, es que hay un tipo que saco volando es que tiene kill de teletransporter y quería ir a por mi y estaba mejor tenía mejor armadura que el y se rehuso a venir es que tecnicamente cuando tu buscas a alguien tenis que buscar a alguien que sea mas fácil de matar que uno mismo y ya va a venir ya? no 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 caigo no 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 gg no no o que lindo papá Tecnicamente si tengo que dar un veredicto, tecnicamente este servidor si lleva un 7 aquí al menos en Chile la máxima nota, el puntaje máximo que se obtiene es un 7 así que tecnicamente este buen servidor si lleva el 7, agarramos el hacha, aqui, ahi wow a nadie aun? pobre, pobre por? porque te mataste a alguien ya? no, no ah entonces porque, que perro vacunada estas diciéndome? a ver si estoy en el centro si estoy en el centro no vengas a por mi, soy un buen hermano yo no te estoy haciendo ninguna cuestión, por favor pero si estamos en, como se nota? ahhh pero esta, esta, que pega raro, raro, que pega raro por lo que, no? de dinero por que pegan raro, acaso juegan en high pixel? no se, voy a encargar la pasión del skateboard ahhh perfecto es que, lo que pasa es que ese jugador es hacker parece ahhh pega raro, no le puedo pegar si me di cuenta uy, me gusto como le hice yo a esa ya ya Vamos a obtener un poquito más de regeneración Ahí, hacemos así Así Adiós Ya, entonces Si en el caso No, aún no Corre, corre, Micho, corre, corre Dale Vamos, le gané, le gané, le gané Vamos GG No sé Debe ser como para decoración A ver Por equipo Ok Easy Easy No, porque Easy El pon Pobre, pobre jugador No le pagó la renta Ahí está Corre Evento 1 Los cofres han sido rellenados Como que No sé si yo voy lag O él va lag No sé cuál GG 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 Yo he ganado 3 partidas Sí Yo he ganado 3 partidas Voy a por lo menos hacer A ver si Llegué a dotar los 200 229 puntos Compra Compra A dónde está el Bien Ha adquirido permanentemente El kit sin cabeza Ya Ari, ven para acá Ven para acá Bueno Y esto ha sido todo Espero que les haya gustado Siendo así Like y suscribirse Ya También Le doy las gracias a mi hermano Que me ayudó a hacer este video Ya ¿Cómo te sientes la primera vez? Feliz ¿Feliz? Ya Siendo así Lo más probable es que deje el IP de este servidor Aunque no creo porque O sea Puede que lo deje Pero está aquí Ya Likeoliamc.net Ya Siendo así Ah, mira que está cubo Ahí en el número 6 Siendo así Me despido Adiós Me despide Ari Chao Chao